Todo se me va y siempre, me hace falta reír, siempre, en tu risa que estás, siempre, me he quedado sin ti, siempre, pero todo se me va y siempre, me hace falta reír, siempre, en tu risa que estás, siempre, me he quedado sin ti. Gracias por ver el video.